En el mundo hay unos países que causan indiferencia en la gente, donde parece que nadie les quiere. Veamos los 10 países del mundo que a nadie le importan. Komoros es un país que tiene poca visibilidad a nivel internacional, posicionándose entre los lugares del planeta con un más bajo perfil, pareciendo que a nadie le importa. Santo Tomei, príncipe, es otro caso de país que parece que nadie quiere, ya que rara vez es mencionado en ningún aspecto a nivel mundial. Tonga es otra nación del planeta que se caracteriza por pasar desapercibida en el escenario internacional, estando entre los lugares que causan más indiferencia. Eswatini, también conocido como Suazilandia, es una nación africana que no suele tener foco alguno en los medios internacionales, siendo un ejemplo de país que parece que a nadie le importe. Bután es un país asiático que no quiere involucrarse en conflictos a nivel mundial, por lo que recibe mucha menos atención que otras naciones. Micronesia es un conjunto de islas ubicadas en el Pacífico, tiene un bajo perfil tanto a nivel económico como geopolítico, contando con una nula atención internacional. Mauritania es de los países de África que rara vez es mencionado en asuntos internacionales, estando entre los lugares que causan más indiferencia. Kiribati es un pequeño país insular ubicado en el Océano Pacífico, recibe una atención limitada por parte del resto del mundo, estando entre los países que importan menos. Suriname es una nación sudamericana que no suele ser el centro de atención hasta el punto de que parece que la gente omite su existencia en el lugar. Lesotho es un pequeño país ubicado dentro de Sudáfrica, está considerado a nivel geopolítico un país sin relevancia alguna y que parece que nadie le importa lo que haga.